Muchas gracias, Andrea, y perdona, Alessandra, por esa propiedad indebida que he hecho de esa novela. Enhorabuena por tu novela. Bien, hay que ver cómo es la comodidad, ¿verdad? La comodidad, la rutina, nos hace repetir una y otra vez hábitos, comportamientos, que en algún momento, por alguna razón, nos fueron válidos, fueron útiles, nos sirvieron, es decir, conservamos esas cosas. Esto no es que esté bien ni que esté mal, es. El cambio es algo que todos sabemos que existe, pero tenemos que entender que la resistencia al cambio es algo humano y todo depende de cómo funciona nuestro cerebro. Mirad, nuestro cerebro dedica una cantidad extra de energía cuando realiza actividades nuevas que cuando repite constantemente lo que ya sabe, lo que controla, lo que tiene entrenado. Por eso no resistimos al cambio, porque no queremos invertir energía extra. Pero claro que sucede, que el cambio está aquí, que esta nueva era, esta era cuántica, nos está demandando ese incremento de esa capacidad de renovación. Y lo que está claro es que somos seres creadores, esto es algo que ya ha demostrado la ciencia. Somos seres absolutamente transformadores, somos seres de posibilidades y somos seres afines al mundo. En el sistema actual, en cualquier organización, sea de la índole que sea, conviven y convergen el caos con el orden, lo lineal con lo no lineal, lo objetivo con lo subjetivo, lo masculino con lo femenino, es decir, ese yang y ese yin del que hablaremos más adelante. La realidad es dual y esa dualidad hay que entenderla, hay que integrarla, porque si no comprendemos esto, acabaremos quizá dentro de una nebulosa, de una anarquía desastrosa y desde ahí viviremos disociados, es decir, separados de nuestra esencia. ¿Qué significa la dualidad? Pues que todo tiene su contrario, todo tiene su opuesto. Hay noche y día, hay tristeza y alegría, hay amor y odio, hay luz y oscuridad. Para que una cosa funcione necesitamos a la otra. El entorno actualmente es absolutamente irregular y quizá una de las teorías más en boga ahora mismo sea la teoría del caos y de la complejidad. Una teoría muy bienvenida a la que no hay que tenerle ningún miedo, sino todo lo contrario, hay que abrazarla. ¿Esta teoría qué es lo que nos dice? Pues que las perturbaciones existen y que cualquier perturbación, cualquier detalle, cualquier matiz en nuestra vida puede tener consecuencias tremendas de gran calado y de gran impacto. Por lo tanto, no menospreciemos las cosas que nos suceden en la vida. ¿Por qué de ahí puede producirse un enorme caos que nos lleva a un perfecto, equilibrado y armónico orden? De hecho, las personas que actualmente tienen emocionalmente su vida ordenada, sentada, construida, esas personas que se sienten estables desde el punto de vista de la seguridad emocional, en muchas ocasiones han vivido un torbellino emocional complicado de manejar. Pero precisamente por haberlo vivido, por haberse metido ahí de lleno, y luego agradecerlo y mirar hacia el pasado sin rencor, están así de bien. Las personas que se confunden, las personas que no entienden que el caos es despertar, están condenados a repetir una y otra vez las mismas cosas, quizá en esta vida y en las siguientes. El caso es que el caos es intrínseco, es una propiedad de cualquier sistema. ¿Pero qué nos sucede a los seres humanos? Pues que luchamos, que combatimos contra esas perturbaciones. Dios mío, viene un cambio en mi vida que no sé cómo abordar. Pongamos una barricada y unas trincheras para que ese cambio no venga a nuestra vida. Y realmente necesitamos ese cambio. Necesitamos ese cambio para renacer. Por tanto, la propuesta aquí sería dejar de resistirte a ello y abrazar el caos desde la dualidad. La dualidad realmente es algo maravilloso en la vida y tiene que ver con el yin y el yang. ¿Qué es el yin y el yang? ¿Tiene que ver con nuestro género, con nuestro sexo? No, no tiene nada que ver con que seamos hombres o mujeres. Todos tenemos esa dualidad emocional dentro de nosotros. Pero en muchas ocasiones tapamos por convencionalismos sociales nuestra parte más yang o nuestra parte más yin. El yin y el yang son sistemas o conforman, mejor dicho, un sistema interactivo, dinámico en perfecto equilibrio. Para que haya vida necesitamos a los dos. El yin era originariamente el nombre que se le daba a la parte norte de la montaña mucho más fría. Lo femenino, la noche. El yang era la parte sur de la montaña más cálida. Lo masculino, el día. Todo tiene su opuesto. Todo tiene su contrario. Y el contrario es más afín de lo que creemos a su opuesto. El caso es que cuando nos sentimos emocionalmente desbordados es cuando vienen los líos y las confusiones y cuando parece que ese caos se apodera de nosotros. ¿Cuándo nos sucede esto? Pues cuando entramos en una dinámica complicada de entender. Cuando estamos siempre analizando, comparando, evaluando nuestra vida, corticalizándola. Hay que entrar de lleno en nuestras emociones sin miedo. Porque solamente desde ahí, gracias a ese maravilloso caos, podremos ordenarnos. Pero claro, vamos a imaginarnos que estamos ante una situación comprometida desde el punto de vista de nuestro sufrimiento. Una situación que nos causa dolor. ¿Qué pasaría si yo dejara libre ese dolor? ¿Qué pasaría si yo no me resistiera a sentir ese dolor? ¿Qué pasaría si lo observara como un árbitro? Como un juez de silla en un partido de tenis y me dedicara a entender de qué está hecho ese dolor. ¿Qué pasaría si me comporto con esa dualidad integrada que la vida actual espera de mí? Pasaría que fluiría. Pasaría que desataría los nudos. Pasaría que esas barricadas de resistencia caerían por su propio peso. Mirad, el movimiento es la entrada al subconsciente. Nosotros podemos hacer consciente lo inconsciente a través de nuestro movimiento. Y hay que ver el poco caso que le hacemos a nuestro cuerpo, que es quien tiene la verdad de lo que nos pasa en la vida. ¿Qué es el ímpetu? El ímpetu se define en el movimiento como la capacidad para rellenar el espacio en el menor tiempo posible y con desplazamientos. El ímpetu tiene que ver con la velocidad explosiva de los impulsos. El ímpetu tiene que ver con la capacidad de reacción para darle una respuesta a la vida. La vida te está esperando. Si tú no vas al mismo ritmo que la vida, pasan dos cosas. O la vida te pasa de largo o tú pasas de largo por las cosas. Conclusión, no ves nada. En un momento estás apático y en un momento eres demasiado agresivo. Vas demasiado acelerado. El ímpetu se emplea para aquellas personas que realizan tareas que llevan a cabo actividades con eficacia y con energía. Tiene que ver con la velocidad, con la aceleración y con la violencia. Pero la violencia no agresiva, no bélica. Quizás Rafa Nadal sea un claro exponente de lo que significa el ímpetu. Ímpetu es una cualidad yang. Las cualidades yang tienen que ver con el ímpetu. Con la resistencia, con la fuerza, con la presencia, con la rotundidad, con el aplomo, con la firmeza. Las cualidades yin tienen que ver con la sensibilidad, con la entrega, con el abandono, con el cuidado, con la nutrición, con la generosidad. Con la sensibilidad. Qué importante es la palabra sensibilidad y qué poco la aplicamos. Qué poco sentimos a las personas, quizás porque a lo mejor no nos sentimos a nosotros. Tenemos que integrar la dualidad yin y yang para darle a la vida la respuesta que está esperando de nosotros. Vamos a pensar en una situación que ahora mismo tengamos delante de nosotros. Un episodio de nuestra vida que requiera una respuesta nuestra. Vamos a pensarla. Vamos a traerla a nuestra mente aquí presente con nosotros. Vamos a darle la mano. ¿Qué espera esa situación de nosotros? ¿Que nos atrevamos? ¿Que tomemos una decisión? ¿Que escuchemos y que acojamos? ¿Que no juzguemos? ¿Qué parte de nosotros espera esa situación? ¿Qué tipo de fluidez requiere esa situación? ¿Qué es la fluidez? El ir con la vida. Exactamente igual que va un agua por el cauce. Exactamente igual. Aquellas actividades que nos generan placer, satisfacción son las actividades en las que nos sentimos que fluimos más y mejor. Mirad la fluidez del cuerpo. No sé cómo estáis sentados ahora, pero en muchas ocasiones por convencionalismos, por educación, por cultura, tenemos el cuerpo comprimido. No lo desatamos. Estamos rígidos. La fluidez es un movimiento orgánico, es un movimiento natural. La fluidez va en contra del estereotipo y la sociedad nos marca estereotipos. Si todo ha cambiado, ¿por qué seguimos dándole poder a creencias, a reglas, a normas, a convencionalismos de otros tiempos? ¿Por qué no fluimos tranquilamente con el devenir de la vida? ¿Quizá necesitamos un ímpeto fluido? Sí. Como quizá, a lo mejor también necesitamos una amplitud. Una amplitud que nos lleve a abrirnos a la vida, a extender los brazos y a decir, aquí estoy. ¿Qué quieres? Mira lo que tengo. La amplitud tiene que ver con la apertura. Cuando yo me abro, las posibilidades vienen a mí. El 80% de nuestras percepciones tienen que ver con nuestras creencias internas. Esto va de percepciones. ¿Qué percibimos? ¿Qué veis? Porque en función de lo que veis, eso es lo que estáis proyectando y eso es lo que estáis obteniendo. Pensad en qué partes, quizá a lo mejor no tengo trabajadas, qué partes me faltan, qué partes necesito ampliar, dónde está el punto en el cual yo puedo abrir mis perspectivas. Pero no analicéis tanto, no comparéis tanto, no juzguéis tanto, no evaluéis tanto. Vamos a dejarnos llevar un poco por la sensación corporal que tenemos. Probablemente ahora mismo tenéis algún punto de vuestro cuerpo que molesta, que duele. Llevad la atención ahí, localizarla, cerrad los ojos si queréis. Localizad la atención en ese punto del cuerpo. ¿Duele? ¿Molesta? ¿Es desagradable? ¿Qué significa ese dolor? ¿Qué mensaje te está dando ese dolor? Porque ya sabéis que detrás de cualquier molestia física hay una emoción no sanada. Y si no sanamos ahí, el dolor tiende a convertirse en algo más agudo, más intenso y más insoportable. ¿Qué partes no estás solucionando? ¿Qué decisiones tienes que tomar que no tomas? ¿Qué es lo que no te atreves a hacer? ¿Qué es lo que no sacas? Piénsalo. Porque ahí está el punto de partida de una génesis, de un despertar, de algo nuevo. Ahí es donde está la clave de la flexibilidad y de la adaptabilidad en la vida. Yo creo que merece la pena el vivir en libertad. Merece la pena el conocernos. Merece la pena el incorporar esas cualidades que quizá a lo mejor no hemos reparado en ellas porque pensamos que son más bien propias de otros géneros, de otros sexos. Cuando en realidad el ser humano es una dualidad integrada y armónica que si no se conoce no va a encontrar su centro de gravedad. Yo os invito a que veamos qué es lo que dice Javier de la Sen acerca del ímpetu y una disciplina que os invito a conocer que se llama la biodanza. Ímpetu. Es la capacidad de respuesta ante una situación dada. Tiene que ver con la velocidad de reacción y se expresa ocupando los espacios en todas las dimensiones y planos posibles. La ciudad de la Sen acerca del ímpetu Los desplazamientos, el rellenar el espacio en el menor tiempo posible. Y por último, os invitaría a que seáis potentes, una cualidad del yang. La potencia es la direccionalidad. Allá donde pongo el ojo, pongo la acción. Allá donde está mi objetivo, va mi paso. Lo contrario sería ser seres dispersos, que apuntan a muchos sitios a ver si en alguno salta la liebre. Pues muchas gracias. Espero que os atreváis y que a partir de ahora seáis dualidad integrada. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.